Hola a todos, mi nombre es Sofía Pelufo de Scrap Card Taller Creativo y con la dinámica Una Navidad con Scrap del grupo Scrapbook desde cero, les presento mi proyecto. Este es un diario álbum de navidad que incluye un calendario de aviento y una novena de harinados. Si te gusta este proyecto y lo quieres replicar conmigo, te dejo el paso a paso y también te comparto la guía de materiales, herramientas y recursos digitales para poder hacerlo. Así que vamos al tutorial. Quiero empezar con este tutorial de un álbum de navidad, mostrándole todos los papeles que vamos a utilizar. En este caso, como yo voy a utilizar una colección Christmas Vintage de Stamperia, tiene muchos tonos verdes y me pareció adecuado utilizar este tipo de cartulina, en este caso es Tandali, que es así como texturizada, como tienen como rayitas. De 216 gramos en color verde en navidad. Entonces, también vamos a utilizar cartón industrial, cartón contra colado o cartón gris de 1.5 milímetros de espesor. Y vamos a necesitar dos piezas para las tapas, de 6, 1 cuarto por 6, 1 cuarto y para el lomo de 6, 1 cuarto por 3, 1 medio. Igual, esto yo lo voy a verificar porque le hice una modificación a la espina. Y si no, o si queda saliendo mucho, tengo que agrandarle las tapas. Entonces, inicialmente en esto, si hago la corrección, pues le escribo en el tutorial cómo quedó finalmente. Vamos a necesitar 8 piezas de cartulina verde de 6, 5 octavos por 6 y vamos a agrafar a medio y a 5 octavos, que son las dos rayitas que están después del medio. En todas las hojas con esto vamos a hacer los 4 bolsillos. Y para los tarjetones que van ahí dentro de esos bolsillos, vamos a necesitar 8 piezas de 11 por 5, 3 cuartos y los vamos a agrafar a 5 y medio, que es exactamente la mitad. También vamos a utilizar este tipo de acetato. Acetato, yo no tenía un acetato con foil, pues se me ocurrió que el acetato que yo tenía le podía aplicar vinilo adhesivo, así que viene como con foil. Y miren qué bonito quedó, está el vinilo. Se dice, estas estrellitas, la ventaja es que como el vinilo es del mismo color por lado y lado, miren que no se ve fea la parte de atrás. Entonces, dos de mis páginas van a ser con acetato. Este acetato que hice. Hice una adicional, para que vean cómo queda, así queda el vinilo. Este fue el papel pegante con el que nosotros retiramos el vinilo y lo transportador, se llama esto, precisamente. Entonces, también hice estos arbolitos que parecieron lindos, y el mundo lo aplica en alguna parte del lado. Pero esta idea me pareció genial, porque no tenía y estuve averiguando, y todas esas hojas de acetato son carísimas. Venden una hoja de 30 por 30, más o menos como en 15 mil pesos. Yo estaba hablando de, no sé, como unos 4 o 5 dólares. Para una sola hoja, cambió aquí, miren. Me hice mi, mis hojitas de acetato con foil y quedaron súper bonita. Es nada que envidiarle. También vamos a utilizar este tipo de catulina espejo dorada, porque veo que con el verde resalta muchísimo. La dominación es súper, súper, súper bonita. Entonces, por eso voy a utilizar esto. Les voy a mostrar. Aquí estuve trabajando en las espinas. Para esto van a necesitar una pieza de 5,7 octavos por 1,5 mil. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres espinas? Esta fue la que hice primero. La hice, esta es, en Prisma, en cartulina Prisma, que es de 220. Y, es muy, muy gruesa. O sea, por lo menos, si fuera a utilizarla solo con la media, con la media pulgada de separación en cada una de las montañitas y en los, en los valles, funcionaría perfecto. Pero se me ocurrió que, para darle muchísima más movilidad al árbol, quise hacer una espina móvil. Entonces, utilicé esa misma Prisma para hacer la cartulina móvil. No sé si ustedes alcanzan a notar que en el medio tenía como un grafado, o sea, grafándolo como un cuarto de lado a lado. Pero, al plegar esto, me di cuenta que eso era demasiado grueso y no me iba a dar la movilidad que yo necesitaba. Entonces, encontré esta otra cartulina que está, creo que es Pop Set, o de 180 gramos, que me pareció mucho más flexible. Y miren lo que hice. Si alcanzan a notar, las montañitas están a un cuarto, o sea, van marcadas 1, 2, 3, 4. y el valle a media pulgada. ¿Y cuál es la ventaja de este tipo de espina móvil? Yo solamente voy a pegar mi hoja que es en esta parte, que doble aquí, o sea, en este cuartico que está aquí. Esto queda a la vista. ¿Y qué pasa? Cuando yo abro, ella abre por completo. Porque por lo menos cuando trabajo el tipo de espina corriente como esta, en algunas ocasiones, cuando, por ejemplo, con mucha decoración, como mucha volumen, mucha textura, él no alcanza a llegar al otro. O sea, no se abre completamente como un libro. Entonces, la idea con esta espina móvil es que pueda tener toda la flexibilidad y pueda abrir sin ningún problema. Pero para eso necesitaba una cartulina de 180 y no de 220, de 216 porque no me permitía hacerlo. Por eso hice la prueba con las 3 hasta que me decidí que fuera con una cartulina más delgada, que por lo menos esta que estoy utilizando acá que es de 216 en Dalí y es bastante grueso. Entonces, ahora vamos a proceder. Yo normalmente siempre forro primero las tapas y todo eso, pero en este caso como le hice esta modificación a la espina y le hice ya después de haber cortado las piezas de cartón industrial, voy a pegar las hojas y verifico que efectivamente pruebo que no se salga. Porque por lo menos si yo voy a poner aquí y este va a ser mi bolsillo, la idea es que no se salga. Si él sobresale tendría que ponerle unas tapas más grandes. Por eso quiero primero trabajar con esto y pegarle todos los bolsillos y ahí sí verifico que efectivamente este sea el tamaño de las tapas. Aquí tengo las páginas, una parte de la página son dos iguales, la grafé a medio y a cinco octavos, son las dos rayitas después. Entonces yo lo que voy a hacer es repasar bien esta grafada en cada una de las ocho piezas y voy a armar mis bolsillos. Quiero mostrar una cosa. Yo aquí dejé como una especie de lomo porque como van a ir metidos unos tarejetones uno hacia un lado y uno hacia el otro o sea son dos tarejetones si lo hacía estrecho sin hacerle este lomito iban a entrar con dificultad sobre todo si le ponemos volumen a las decoraciones de los tarejetones. Entonces para evitar ese problema yo les dejé ese lomito. Por eso es que grafo a media y a cinco octavos para que me queden estas dos rayitas del lomo. Así voy a hacer con cada una de estas piezas y las voy a ir integrando para ponerlas aquí y acá pego la otra. Esto lo voy a hacer fuera de cámara para adelantar el video. Ya tengo todas las piezas grafadas y la recomendación siempre es recortarle un poquito en diagonal para que cuando nosotros peguemos no nos sobresalga el papel. Esto lo voy a hacer en todas las piezas. Voy a tomar la espina la doble acá. Miren que es la espina y les comento cómo hago yo la espina. Tomé una pieza de cinco octavos cinco siete octavos perdón eso es casi los seis por once y medio del arco y grafé primero a una pulgada y después grafé media pulgada y después voy grafando cuatro cuartos o sea uno dos tres cuatro para hacer la montañita después otra media pulgada después otros cuatro cuartos que van a ser otra montañita media pulgada de separación otros cuatro cuartos media pulgada cuatro media pulgada cuatro cuartos media pulgada cuatro cuartos y media pulgada y nos sobra la misma cantidad que nos queda de este lado que es uno y un cuarto si, uno y un cuarto el primer grafe lo hacemos a uno y un cuarto y ahí mismo vamos haciendo la espina les voy a dejar las medidas exactas para que no se hagan ni ojo nada no tengan que estar contando sino que exactamente grafen como es uno y un cuarto, medio cuatro cuartos, medio y así hasta lograr las seis montañitas entonces que vamos a hacer esta que ya está cortada yo voy a pegar, como les dije solamente voy a pegar en esta parte de acá arriba acá no lo voy a tocar entonces vamos a ver que voy a echar solo en la parte de acá arriba esto vamos a pegarlo así como para darme cuenta que efectivamente que es mi centrada aquí me queda pegada solo en esta parte de aquí y ahora la otra pieza la voy a pegar aquí voy a poner pegante en esta parte y en esta parte de aquí y en esta parte de aquí o sea en las pestañitas y en esta parte de aquí arriba para que me quede la abertura por acá para el taretón le vamos a pegar primero esta pestaña si van a ser les voy a mostrar esta y las otras las hago fuera de cámara pero el procedimiento es exactamente el mismo si miren que le va quedando el lomito que les dije y ahora lo mismo vamos a poner pegante en esta misma acá arriba o sea en la parte de arriba de la espina y en la pestañita esta de acá que le va a poner en la pestañita esta de acá y miren ahi queda un poquito mas que es que voy a hacer con las otras 5 ay no bolsillo aquí me queda ya mi bolsillo para cuando yo vaya a meter el taregeton el va a entrar sin problemas porque el va a llevar un taregeton hacia este lado y va a llevar otro taregeton del otro lado entonces por eso necesitaba que tuviera esa especie de lomito para que mis taregetones se entraran sin problemas porque en este momento están sin decorar y entran fácil pero cuando ya empiezo a poner papel sobre papel se empieza a complicar por eso quise hacerle eso para que quedara esta separación listo vamos a seguir fuera de cámara para armar el resto de bolsillos vengan les muestro que estaba cometiendo un error había pegado esta en la primera pestaña en la primera espina y yo en la primera y en la última voy a pegar son los acetatos las cuatro piezas las cuatro piezas van a ir en el centro ya llevo pegada dos y miren les voy a mostrar porque la espina flexible la espina móvil porque yo abro por completo aquí no tanto porque no tengo nada que me lo sujete pero cuando ya lo lleve sobre la estructura se van a dar cuenta que esto abre completamente para uno poder manipular las hojas voy a seguir poniendo estas dos y ya después en la primera y en la última voy a poner los acetatos quiero mostrarles como quedan las cuatro vainas o los cuatro bolsillos que he puesto sobre la espina aquí en esta primera y en el último van a ir los acetatos por eso lo voy a hacer para no estar manipulándonos que no se me ensucien cuando ya esté montado el álbum esto era lo que yo quería probar yo tengo mi álbum aquí y esta es una tapa queda prácticamente a ras lo único es que como voy a forrar las portadas y el lomo por aparte a lo mejor con la separación que le vaya a dejar entre 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 el lomo y las portadas me ayuden a que sobresalga las portadas y no la no las páginas porque después se daño voy a hacer el montaje a forrarla individualmente y miramos para ver si dejo esta de seis y cuarto por seis y cuarto o me tocaría agregarle por lo menos una media pulgada hacia este lado para que no queden sobresaliéndose las páginas y para las portadas voy a forrarlos con esta misma gartulina verde y en el lomo lo voy a forrar con esta gartulina hoy lo voy a forrar por por aparte me voy a ayudar con esta y 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 para el lomo voy a dejar un poco más vamos a dar un poquito más acá puedo dejarla y acá dejo más o menos como unos tres como una pulgada de cada lado y 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 para el lomo vamos a hacer y 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 eso lo aplico tanto aquí que en los otros dos lados para el lomo decidí no utilizar la cartolina foil porque es muy gruesa y de pronto cuando está haciendo el plegado se quiebre en contra ustedes saben que uno guarda cosas de scrap y solamente se acuerda cuando empieza a buscarlas de que las tienen de este pedacito de tela de que si es como una tela como una copiel delgadita y lo que hice fue la tenemos un refuerzo de papel tibet que es el papel que se utiliza para para hacer las pulseras de los conciertos que eso no se corta sino con tijeras no se puede cortar no se rasca y con este voy a hacer mi lomo mire que ya lo había hecho y ya había arrancado la la cartulina espejo entonces vamos a que más o menos así sea claro y se lo voy a pegar aquí y aquí las otras dos partes me van a servir para para unirla a las portadas y me parece como tiene como una textura va a quedar súper lindo el lomo así vamos a dejarlo que se pegue y ahora les muestro como queda listo ya aquí pegué bien incluso me tocó con este pegante es como más fuerte porque con el taqui no se pegaba entonces lo doble acá y estas son las pestañas que van a a ir en mi en mis portadas pero lo que hice fue engrafarlo bien me quedara muy bien la marca del lado del lado del lomo y en este caso como yo necesito que me quede una separación y para sobresalir mi portada para que las hojas no queden saliéndose voy a utilizar esta guía entonces me guío con esto miro el sentido del lado el papel porque esto tiene como unas rayitas y aquí me viene mi separación perfecta lo mismo voy a hacer del otro lado ya teniendo esto aquí pegado miren como queda el lomo y eso le da total flexibilidad para abrirse entonces vamos a hacer la prueba de fuego con mi espina y con los desplegables que van los tareas que van dentro entonces vamos a ver si sobresalgo yo hago esto quedan unos 3 milímetros lo ideal es que queden por lo menos media pulgada pero yo pienso que que puedo trabajar con eso como para no tener que rehacer las costadas o sea aquí quedan dentro la idea es que queden mucho más adentro por lo menos un rango de media pulgada pero en este caso lo voy a dejar así si ustedes quieren le pueden aumentar media pulgada en este lado no aquí ni aquí sino solo a este lado para que le lleven más no le quede tan estricto o por lo menos la espina y los tareas que son entonces vamos a proceder a pegar la espina esto lo podemos poner al ojo pero si son así como yo un poquito así gorrida con la simetría yo lo que hice fue medir esto mide 5 y 7 octavos mi portador mide 6 y cuarto la diferencia serían 6 rayitas entonces puse 3 arriba y 3 abajo para que me viera exactamente y les quiero mostrar que yo por debajo de la espina le puse cinta de carrocero como para darle refuerzo entonces vamos a pegar y me voy a guiar también por estas primeras líneas que les había hecho aquí y lo mismo al principio que tienen que dar exactamente en el orificio entonces vamos a poner bien, bien, bien y también en estos huequitos para que que le voy a poner de esta y acá le voy a poner de esta porque veis el taqui ahí no no pega igual o por lo menos no pega rápido suficientemente rápido si, yo me guío aquí están mis 3 y empiezo, ah y empiezo, ah mi marca quedó en la vez aquí y aquí y lo mismo de este lado aquí y aquí entonces ya hay lo último que voy lo meter es aquí en los orificios del ojo que quede bien, bien, bien en los orificios del ojo para que cuando yo doble que venga perfecto y no haya problema no se forme borbujas de aire siempre me tomo mi tiempo para hacerlo para que me quede perfecto porque después he armado el álbum tratar de de enmendar un error en la espina eso es casi que volverlo a hacer bueno ahí si se va hay un error en las a la espina si dios los orificios de la espina porque es algo que van a estar abriendo, cerrando, manipulando muchísimas veces. Si esto no queda bien, bien pegado, se va a desprender y se daño nuestro trabajo, y no queremos eso. Esta es la otra. La otra separación del lomo. Por eso es importante que quede bien. Por lo menos aquí si necesito más. Lo importante es que aquí quede completamente... engrafado. Ya aquí queda pegado esto. Miren toda la movilidad que le da esa espina. Y miren que abre normalmente. Cuando hacemos en las otras espinas, en algún abre como así. Sobre todo cuando ya está hielo, pero en cambio miren que abre por completo. Entonces, vamos a pegar nuestros acetatos en estas que quedaron libres. Quiero mostrarles que este tipo de acetato que yo manejo, viene con un plástico protector por los dos lados. Por este lado, por este lado y por este lado. Por eso es que permanece tan transparente, sin rayas, sin suciedad. Queda súper lindo. Yo le retiro solo el plástico cuando lo voy a utilizar. Pero aquí. Aplicamos lo mismo. Vamos a pegar el acetato en la parte de arriba de la espina. O sea, no quiero retirar todo el plástico, sino solo lo que se vaya a cubrir con esto. Mire, 6 por 6. No, no voy a pegarlo. Con este. Tengo un pegante universal, así como el blog. Y me funciona mejor para pegar el hueco bien. Para hacer los shakers, los acetatos. Me quedé. A la misma altura de las otras páginas. Y aquí, donde se va a ver, le voy a pegar una tirita de un cuarto. Por el largo que es 5, 7 octavos. Para que no se vea donde está pegado el acetato. Lo mismo voy a hacer en este lado. Yo le quité el plástico para poderle pegar el vinilo. Y ahora voy a retirar un poquito. Para pegar en una primera hoja. También en la parte de arriba de mi pestaña. Me encanta ese acetato porque queda súper brillante. En una ocasión compré con el proveedor al que siempre le compro la papelería. Y pues el acetato de ellos no viene protegido. Y eso se raya demasiado. Y está como... Se ve como oscuro. Parece como cuando uno se pone los lentes de sol. Así queda. Ese acetato. En cambio, este queda perfecto. Queda brillantico. Súper limpio. Y aquí también voy a pegar una tirita de un cuarto por 5 octavos para poder pegar. Aquí tengo mi industria de un cuarto por 5 octavos para poder pegar. Y voy a poner aquí. Eso me ayuda a taparle el agua. Este es el que pega el acetato. Y lo mismo. Y este otro. Hace tanto confort que... ¿Qué hice? Perfecto. Ya que ya tenemos... Armada nuestra página. Se ve la primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y la sexta también es otro acetato. Vamos a ir con el proceso de decoración. Mira que queda suficiente espacio para uno poder evolucionar. Y poder decorar. Y en esta parte de aquí yo le quiero incluir... Se me ocurrió que haría súper chévere y bien completo el álbum de Navidad. Que va a incluir una novena. Un bolsillo y una novena que vaya en esta parte. Y que queda bien. No sobresale. Que era lo que tenía. Y pienso que queda perfecto. Ahora vamos a proceder con la decoración. Quiero mostrarles... En los cuatro bolsillos que tenemos aquí en el centro van a ir dos tarejetones. Uno que mire hacia acá. Y el otro va a mirar... Hacia acá. Como no me gustan los tarejetos resueltos porque pasa esto. Y sobre todo cuando lo empieza uno a llenar de papel. Que vas a pasarlo y se puede doblar la hoja porque no está fijo. Pero yo lo que voy a hacer es que le voy a poner imanes. En todos ellos. Entonces primero voy a poner todos los imanes. Y ahí si voy a empezar a decorar las páginas. A mirar que voy a poner en cada uno. Quiero mostrarles como quedó con los imanes. Los imanes que yo utilizo son estos. Que son de 10 por 1. Bien de diámetro por 1 de espesor. Entonces son súper delgados. Y son especiales para... Para papelería para que no haga gusto. Incluso me tuve que hacer una modificación porque yo estaba poniendo todos los imanes. Al centro. Y claro. En esta parte de aquí. Después de acá. Y acá. Estaba como creando conflicto. Con mis páginas. Entonces lo que hice fue. Aquí si le puse. Pues entrado. Pero por lo menos acá lo puse acá arriba. Y de este lado le puse acá abajo. Para que no haya problema. Incluso hasta lo marqué. Esta es la página 2. Este sería la 2A y la 2B. Para que quede tal cual cuando yo vaya a extraerlo. Así mismo lo pueda. Lo pueda meter. Y lo mismo de este lado. Que ahora como voy a empezarlos a decorar. La idea es tenerlos afuera. Y yo después saber de dónde los voy a cobijar. Que no haya problema. Porque fijo los imanes. Primero pegándolo en un lado. Le pego la cinta contraria. Y lo pego en el otro para que quede exactamente. Y de pronto al hacer alguna de las otras páginas. No quede en la misma posición. Entonces mira que quedaron acá. Queda de este lado. De este lado. De este lado. Y de este otro lado. Antes de cubrir esta parte. Tengo que ponerle el cierre. En este caso. Voy a ponerle cinta. Tengo esta opción. Que es así toda doradita. Y esta otra. Como más amarilla. Pienso que me voy a decidir por este. Que es bien. A mi me voy a poner. La voy a poner acá. Pongo cinta. Y suficiente de cinta. Para que le haga un moño grande. Bonito. Y es mejor. Cortarte más. Y después tener que recortar. Y no que no haya quedado muy. Muy a ras la cinta. Ya le puse la cinta. Y hasta le puse el refuerzo. De esa cinta de carrocero. Porque como esto es una cinta. Para hacer moños navideños. Y eso. Es una cinta bastante gruesa. No es la que normalmente uno utiliza. De seda. De raso. Que son como más delgaditas. Para que no se desprenda. Para que no se arranque. Cuando estemos haciendo el moño. Entonces por eso le puse cinta. Doble cara acá abajo. Y por encima cinta de carrocero. Entonces yo pruebo. Que me sale un moño. Grande. Bonito. Y si tengo que cortar. Ya. Exacto. Que más fácil hacer. Hacerle un moño. Y ya uno después del sobrante. Lo va cortando. Miren que lindo queda. Quiero mostrarles un avance. De como llevo mi arco. Entonces para empezar. Le hice. Pues un huequito. Con la crop. Para en todo el centro. Para ponerle unos cascabeles. Que vuelven aquí el lobo. Y en la parte interior. Pues empecé a poner. Los papeles de diseño. Y por lo menos. En esta contraportada. Viene. Esta. Este desplegable. Que aquí voy a poner. Un arbolito de adviento. Que ese se los voy a compartir. Para que ustedes lo puedan. Cortar e imprimir. Aquí viene un bolsillo. Como para meter tarjetones. Todas estas medidas. De los desplegables. Bolsillos. Todas las cosas que les voy a poner. Yo se las voy a pasar. En una guía de materiales. Que está. Súper completa. Y está página por página. Para que ustedes puedan. Repetirar este álbum. Si quieren. Entonces por lo menos. Aquí en esta. Porque mi página uno. Sería esta. En esta página número dos. La parte A. Que sería la de Glass Friends. Dice como una especie de cinturón. Para poner tarjetones. En esta parte. Que falta decorar. Que viene así. Con el. Tarejetón que entra y sale. Y le puse los imágenes. Como si era chévere. En esta parte. De la página dos B. Y en esta desplegable. Y también sale. El tarjetón. En esta. Le hice. El corte con la. Con la Big Shot. Para que se viera la parte de atrás. Y miren que bonito que era. Sale también así. Y cerrado todo. Hasta cerrarlo con imanes. Y en esta otra parte. También viene. Desplegable así. Y a su vez. Tiene estos otros dos desplegables. Con imanes. Me falta decorar. Aquí también se repite. Lo de la página dos. Con un bolsillo acá. Esto sale. Cierra con imanes. Este también se repite. Este desplegable. Sale acá. Este también lo repetimos. O sea. Que la página está repetida. De a dos veces. Por eso es como bonito. Tener la misma. Relación y. Esto. Todas estas medidas. Se las voy a dar. Página por página. Para que ellos puedan. Replicar. Esta sería mi última página. Y aquí. El bolsillo. Es más grande. Que el de la primera página. Porque aquí va a llevar. Una novena. Se me ocurrió. La última hora. Incluirle una novena. Para que quedara súper completo. Mi álbum de navidad. Con el arbolito de viento. Que voy a poner acá. Y con la novena. Y para la novena. También les voy a pasar las medidas. Pero para que tengan una idea. Vamos a necesitar. Dos piezas de cartón industrial. De 12.5 por 15. Las hojas. Son 16 hojas. De 12 por 14.5. Esto es opalina. De 120. Es una opalina delgada. Pero me gusta. Porque como es totalmente blanca. Se ve súper bonita. También es una opalina muy muy delgada. Y a su vez. Aquí viene la novena. Que también se las voy a compartir. Y ya está lista para cortar. Le voy a hacer una confesión. Yo tengo la. La silueta de cameo. Y hay veces que me da como flojera. Desarmar todo. Sacarlo. Empezar a cortar. Entonces. Como igual. Yo se los quería compartir. Para que ustedes supieran por donde recortar. Yo lo que hice fue imprimirlo. Ya tengo mis líneas guías. Para cortarlo. Y pegarla en esta. En esta página. Incluso tengo una. Página. Que es como la plantilla. Esta es la plantilla. O sea. De este tamaño. Y lo que está adentro. Viene siendo la parte de la novena. Para que ustedes. Sepan exactamente. Y les quede siempre en la misma posición. Entonces. Ustedes son así. Corridas. Con la simetría. Miren como va. De lindo. Esto se. Se encuaderna. Igual que encuadernamos una libreta. Con una pieza. Y vamos a. Encuadernar. Con aros. Con los aros. Eso es el doble ojo. Les voy a seguir. Haciéndolo. Armándolo. Y les voy a ir mostrando. Como va quedando. Nuestro hermoso álbum de navidad. Espero que les esté gustando. Hasta el momento. Quiero mostrarles. Que aquí ya forré. Las dos tapas. Y le puse papel de diseño. En navideño. Con el texto. Trabaja en el álbum por dentro. Ya tengo la novena. Cortada. Es muy fácil guiarse. Porque. Tiene numeración. En estrellita. Las únicas que no tienen numeración. Son las primeras páginas. Que dice páginas iniciales. Que sería como la portada. Y un. Mensajito. Que les. Envío. Y la última página. El resto. Todo viene. Por eso aquí viene. Una playlist. De canciones navideñas. Que recopilé para ustedes. Y también. Una serie de recetas navideñas. Para que las puedan descargar. Recetas navideñas tradicionales colombianas. Entonces yo tengo. Este es el tamaño de mi hoja. Que esta mide. 12. Por 14 y medio. Por eso que las tapas miden 12 y medio. Por 15. Entonces tienen un medio centímetro menos. Esta es la plantilla. Esta plantilla corresponde a esto. Hasta la repasar con marcador. Para que se viera más. Y yo que voy a hacer aquí. En cada una de estas hojitas. No se si alcanzan a ver. La plantilla. Para que quede pegado. De esta manera. Y todo me quede. Exactamente igual. Si ustedes tienen. Pues una impresora. Que pueden imprimir. Por lado a lado. Y les quede perfecto. Este paso. Lo pueden omitir. O sea. No tendrían que. Cortar por aparte. E imprimir acá. Pueden imprimir. En un papel. Un poco más grueso. Yo por eso utilizo. Opalina de. 120. Pueden utilizar. Opalina de 180. Para que le impriman directamente. Como yo tengo. Una impresora casera. No me da para. Imprimirlo de un lado. Y que exactamente. Coincida con el otro. Como ya tuve. Como malas experiencias. Con eso. Preferí hacerlo. De esta manera. Que me. Pareció como más fácil. Para mí. Para que me quedara. Totalmente simétrico. Entonces ya voy a proceder. A pegar las hojitas. Y ya después. Puedo. Ponerlas acá. Y ponerle el aro. Porque la idea es que quede. Más o menos. Como así. Una libretica. Con la novena. Acá. Les voy a hacer esto. Fuera de cámara. Y les muestro. No lo. No lo. No hice primero. Lo de pegarle el aro. Porque no sé. Qué tan grande va a ser el aro. Cuando yo le pegue. Esta soja de la novena acá. Pues ya ahora que lo tenga listo. Les muestro. Cuál es el tamaño del aro que usé. Ya corté. Y pegué. La novena. Y miren. Yo le dejo un espacio. Como de uno y medio centímetro aquí. Para cuando yo vaya a poder. Los aros. Vaya a abrir los huecos. Con la cinch. No haya problema. Le deje incluso. Un poquito más de lo que normalmente le podría llegar a uno. Para que le deje el espacio suficiente. Y no se me dañe la novena. Si ustedes por lo menos esto lo hacen directamente. Sin tener que pegar. Como hice yo. Perfectamente. Puedo utilizar una opalina de 180 gramos. Pero miren. Yo nunca di como. Como hacerlo. Y siempre me tocaba dejar este lado. Desocupado. Porque hacer que coincidiera la impresión de un lado. Con lo que yo quería del otro. Se me complicaba. Por eso decidí hacerlo. De esta manera. Ya yo tengo aquí. Voy a probar si cabe perfecto. En el bolsillo que le hice. Ahí cabe perfecto. Y también. Yo voy a terminar el aro. Que voy a utilizar. Que no puede ser muy. Grande. Porque después. No me voy a querer cerrar esto de aquí. Entonces vamos a buscar el aro. Y la cinch. Para encuadernar. Y ahora les muestro como queda la nube. Después vamos a decorarla. Ponerla como para que quede bien bonita. Estaba pensando ponerle algunos esquineros metálicos dorados. Y ponerle alguna de las imágenes que vienen con la colección. Y ya. Y ya. Quiero mostrarles que ya. Abrí los huequitos con la cinch. Y ya le puse el aro. Le puse finalmente un aro de cinco octavos. Diez lujos. De cinco octavos. Y lo que hice fue. Que quedaran bastante. Bastante cerraditos. Para que no haya problema. Cuando lo metes en el bolsillo de. De mi aro. Y aquí pues entra perfecto. Voy a llevar unas decoraciones aquí. Unas decoraciones acá. Y la idea es que miren. Ahí está mi novena. Que ella abre. Perfecta. Y se guarda en este bolsillo. Vamos a seguir con la decoración. Quiero mostrarles como queda la. Novena ensamblada y decorada. Yo hice. Texturice de la cartulina verde. Con una carpeta. De embossing. De copas de nieve. Y le puse. Por el frente. Y por acá. Acá no se nota. Tanto por el marquito. Que le hice. En dorado. Un marquito. Como para que. Combinara mejor. Porque. Para matar un polvo verde. Y el dorado. Le puse esta linecita roja. Que combina. Con las flores de la navidad. Y también. Con las cintas. Le puse. Esto es esquinerón metálico. Que tienen dos de función. Proteger las puntas. De nuestra novena. Y también decorar. Que miren como son tan doraditos. Quedan súper lindos. Que puse tanto en la parte de acá. Como en la parte de acá. Y por último. A mí me encanta decorar. Este tipo de argollas. Con cintas. Se me hace que queda súper súper bonito. Y ya probé que ella pasa. Perfectamente. Sin ningún problema. Vamos a verificar que efectivamente. Quepa. En nuestro bolsillo. Ya decorada. La novena. Y miren. Aquí queda. Perfecta. Así ven. Se dobla un poco la última hoja de acetato. Pero no importa. Precisamente como tiene la espina flexible. Puedo perfectamente ponerlo acá. Sin ningún problema. Miren. Ahí queda. La novena. Y el espacio es suficiente. Para que ella entre. Y no se mueva cuando hagamos esto. Ahí ya la novena está lista. De pronto ponerle un. Merry Christmas. Más aquí como para. Como para decorar. No quise que fuera nada en relieve. Para que no tuviera problemas. Cuando lo metieran en el bolsillo. Por eso lo pegué. Todo en plano. Si la novena. No fuera a meterse ahí. Bueno perfectamente le puede poner. Volumen. Cositas. Decoradas. Solo falta el Merry Christmas. Que le vaya a poner. Para decorar. Pero ahí quedó perfecto. Me encanta como está quedando. Quiero mostrarles. Como va la novena. Aquí. Que le había dicho. Que le había hecho un hueco. Con la crocada. Tenía otra idea del lomo. Una me gustó. Porque hacía como mucho bulto. En la parte de acá arriba. Y decidí más bien. Ponerle. Esta especie de. De partecita. Que viene. Puesta con un. Un Bratz. Esto es en cartulina. Gruesa. La puse como. Entre partes. Para que fuera mucho más gruesa. Y resistente. Y de ahí poder meter. Para poner este tipo de colgante. Que son. Unos cascabeles. Y unas estrellitas. Que vienen. Que les pegué. Papel de diseño. De los mismos papeles. De la colección. Que miren lo lindo que. Queda ahí. Para esto. Yo incluso. O me gusta que quede totalmente. Simétrico. Le hice la marca. Donde va a ir. La shaker. Inicialmente. Yo tenía pensado. Hacer una shaker. Con un domo. Con un. Con una bóveda. Para que simulara. Como una bola de nieve. Pero fue un poco complicado. Conseguirlo. O los que lo conseguí. Ahora muy grandes. Pues tenían. La curvatura. Demasiado alta. Y ya eso iba a quedar. Muy exagerado. Entonces. Opté por hacerla. Una plana. Pero. No quería que fuera. Como alrededor. Normal. Lo que hice fue. Mandar a. Hacer. Diseñí esta pieza. Que es como. Simularle un copo de nieve. Y que adentro. Tuviera pues la separación. Para poner. Una shaker. Incluso. Yo lo tomé. Basado en este recortable. De la colección. Que quería que fuera. Como el fondo de mi. De mi shaker. De mi. Copo de nieve shaker. Esto mide. Más o menos. 3 milímetros. Yo quería darle. Un poquito más. De altura. Y lo que hice. Fue cortar una pieza. De cartón industrial. De 1.5. Con el que he estado trabajando. Y lo pegué. En la parte de acabado. Para que me ayudara. Mucho más altico. Entonces. Miren acá. Este es el copo de nieve. Yo lo pinté. Con pintura. Dorada. Metálica. Y tiene. No sé si alcanzan a ver. Ahí está. La otra pieza. De cartón industrial. Para darle como la altura. También quería que llevar unas luces. Yo le puse de esas luces. Que vienen de baterías. Se las pegué todos por acá. Por el. Por detrás. Con el cable. Los cablecitos. Los recogí. Que saliera. Como la luz. Se le puse cinta de carrocero. Para que quedara. Bien. Bien pegadito. Y miren. Qué linda queda. Este tipo de estructura. Así. Incluso se le cambian las. Las luces. Me pareció como adecuado. Para esto. Quería mostrarles esto. Antes de asamblarlo. Porque viene. Este es mi copo de nieve. Tiene mi acetato. En la parte de acá abajo. Pues viene esta pieza. Aquí pues hecho mi relleno. Pongo el acetato. Y aquí voy a ponerle otro círculo. Todavía no me ha decidido si dorado. O yo creo que rojo. Como para que resalte más. Y ya quedaría nuestra. Esto incluso lo voy a poner. Por acá. Para poderle poner. Una florecita así encima. Como para taparle. El mecanismo. Y también ponerle. Una visita como de feliz navidad. En esta parte. Y algo en esto quedaría. Nuestra. Nuestra portante. Voy a proceder a eso. Y ya les mostro como voy avanzando. Quiero mostrarles. El resultado final del álbum. Miren como. Desde el diario álbum. Miren como quedó de lindo. Con su lomo decorado. Con estrellitas. Y con. Con cascabeles. Aquí viene una shaker. Simulando como una escena de nieve. Y miren la shaker. Le puse una extensión. Súper lindo. Con un copo de nieve. Aquí fue la visita de feliz navidad. La flor de la navidad. Y aquí oculto está. El mecanismo de. De las luces. Con su moño. Los esquenos. Son metálicos. Y les voy a mostrar. Un poco de cómo quedó. Este lindo proyecto por dentro. Aquí viene un bolsillo. Y vienen. Parajetones de la colección. Que yo utilicé. Esta parte de aquí. Viene el calendario de adviento. Enumerados. Del 1 al 25. Para esperar la. La navidad. Y aquí podemos poner. Los nombres de. Personas de nuestra familia. Podemos poner deseos. Podemos poner cualquier cosa. Cada día. Anotando un pensamiento. Hasta llegar al día 25. Que viene. El niño Dios. Entonces. Este es el calendario de adviento. Aquí viene. En la página. En acetato. Que vienen con unos. Tacsitos. También de la colección. Que este. Acuérdense que yo lo hice. Porque yo no tenía. Página. Con acetato. Con foil. Pero ustedes. Si lo tienen. Perfectamente lo pueden utilizar. Lo mismo de este ladito. Acá vienen los bolsillos. También vienen. Los tarjetones. Esto viene así. Y sale de esta manera. Cierra con imán. Lo mismo de este lado. Imán para poner fotos. Esto abre así. Y también sale. Lo mismo de este lado. Lo mismo de ese bolsillo tan bonito. Se le hizo una ventana. Y se ve acá. Este lado tenemos doble desplegable. Y a su vez. Sacamos la página. Aquí también tenemos bolsillos. Para meter tarjetones. Sale. Aquí también tenemos desplegable. Y también sale. En cada una de las cuatro páginas. Viene. Este sistema de. De tarjetones. Que sale. Y cierran con un. Imán. Para evitar que. Que se salga. O que se dañen las páginas. Aquí en la última también. Que poseen. Bolsillos y tag. Bolsillos y tags. Y aquí en esta última página. Viene. La novena. Que linda quedó la novena. Paso a paso. Para hacer la novena de aguinaldos. Y con un mensajito de. De cariño. De mi parte. Para. Para decirle. Feliz Navidad. Y va. En esta parte de aquí. Entonces. Este es el hermoso proyecto. Porque estoy participando. De una Navidad. Con scrap. El grupo scrap. De cero. Si quieres hacerlo. Replicar esto. Les voy a compartir. La guía de materiales. Herramientas. Y recursos digitales. Para hacerlo. Entonces. Quédate. Y vamos al paso a paso. En el tutorial. Por último. Para que nuestro proyecto. Se conserve. Y se protege. Le hice. Esta hermosa caja. Y en esta hermosa caja. Para guardarlo. Y poder. Regalarlo. Poder. Conservarlo. Saben que estas cosas de Navidad. Se sacan una vez al año. Entonces. Esto es. Perfecto. Como regalo. Como guardarlo. Nosotros. Poder. Conservar nuestros recuerdos navideños. O para rezar la novena. Todas estas. Instrucciones. Y medidas. Para hacer. Dando el diario algo. Como la caja. Está en la guía de materiales. Que les voy a compartir. Así que espero. Que les guste mucho. Este proyecto. Que lo hice. Con todo. Mi cariño. Ay. O. Yendo. Yendo.